Anteriormente, yo llegué a trabajar en el servicio de taxi en Nueva York, el cual me sentía bien confortable. Y he venido hasta, diríamos, a esta bella ciudad para echar la familia hacia adelante y poder lograr mis sueños, también lo de mis hijos. Sí, una persona me detuvo en la calle y me habló de la nutrición. Por esa vía la conocí, el cual me interesó. Para mí pensé que me estaban diciendo toda la verdad sobre el funcionamiento de la compañía y creí en esa persona que me introdujo. Yo abrí un club para atender a los consumidores, pero en realidad no tuve éxito. Yo tuve que salir de eso porque la supuesta ganancia se iba en los gastos del club, tal como la renta, la electricidad, el agua, los vasos, la servilleta, todo para hacer, un ejemplo, la nutrición y el batido. Entonces, al final yo no recibía nada porque todo se iba en gasto. Mi capital, perdón, se había ido a la quiebra y no pude continuar, seguí batallando hasta que pude y tuve que tirar la toalla porque me comieron, me comieron vivo. Me destruyó económicamente y emocional. Duré tres meses en depresión. Todos los días me levantaba llorando porque perdí mi ahorro, perdí todo lo que yo pensaba quizá en un futuro, brindarle a mi familia, todo se perdió. ¡Gracias!